Yo quisiera hacer camino ¿Para qué me caminas? Yo quisiera que por siempre tan solo en mí tú pensaras Yo quisiera ser el agua con la que apagas tu sed Quisiera que le pusieras a mi cariño interés Quisiera ser una lágrima de la que lloran tus ojos No importa que resbalara y me secara en tu rostro Quisiera ser lo mejor que tú deseas en la vida El verso más importante de tu canción preferida Yo quisiera ser la seda que cubre tu desnudez Quisiera que cuando llegues se fuera mi timidez Yo quisiera ser el aire que te toca y no lo ves Para que me respiraras y estar dentro de tu sed Quisiera ser una lágrima de la que lloran tus ojos No importa que resbalara y me secara en tu rostro Quisiera ser lo mejor que tú deseas en la vida Y el verso más importante de tu canción preferida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con Amor Construí tu cama, trabajaba panal por panal, mientras descansabas Me equivoqué, me equivocaba, mientras te amaba poquito a poco me aniquilabas Y te sentías, abeja reina que ambicionabas, abeja reina una colmena, abeja reina de oro y seda Y yo sabía, abeja reina vendía mi vida, abeja reina con tal de darte, abeja reina lo que querías Te ofrecieron un trono mejor, donde tu reina harás Desayunas caviar con champán, todas las mañanas Te podrán sobornar pero nunca, te darán su sombra El amor mi querida señora, con nada se compra Y te sentías, abeja reina que ambicionabas, abeja reina una colmena, abeja reina de oro y seda Y yo sabía, abeja reina vendía mi vida, abeja reina con tal de darte, abeja reina lo que querías ¿Dónde estarás amor? ¿Qué te darán de cena? ¿Quién te cobijará? Abeja reina ¿Dónde estarás amor? ¿Qué te darán de cena? ¿Quién te cobijará? Abeja reina Ese un disco amarillo con aprecio y con cariño Ese un disco amarillo con aprecio y con cariño Pero yo una carta recibí, diciéndome que había fallecido Pero yo una carta recibí, diciéndome que había fallecido ¿Qué comerás un amigo? ¿Qué serás verdadero? Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Que comerá a su amigo, sincero verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Que recoja el alma de un ser que ha fallecido Lo tenga con él, allá en su santo reino Que recoja el alma de un ser que ha fallecido Lo tenga con él, allá en su santo reino Marilique era tan buena, todo el mundo la quería Marilique era tan buena, todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría, desde que sufrí la muerte de ella Para mí no existe la alegría, desde que sufrí la muerte de ella Que comerá a su amigo, sincero verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Que comerá a su amigo, sincero verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Que recoja el alma de un ser que ha fallecido Lo tenga con él, allá en su santo reino Que recoja el alma de un ser que ha fallecido Lo tenga con él, allá en su santo reino Va avanzando la fiesta Y nos vamos a ir de manteles largos en este 35 aniversario Porque viene toda una leyenda presente Y aquí está nuestro buen amigo Invitado en esta noche, pásale Pásale compadre Mira lo más Mira lo más Aquí está En vivo Los traileros, los traileros del norte Y el señor Eliseo Robles Jr. Gracias, muchas gracias Esto es de la fiesta El reloj marca las seis Y es preciso hablar los tres Yo a mi rival ya invité A esta cita que pensé Y decirte de una vez Por mi parte Quédate Con tu juego de placer Yo ya no me quiero ser Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo el mariquín Al que yo solía vestir A caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre El amor cuando es amor Se veía tanto y siempre yo Perdonaba tus errores Perdonaba tus errores Ni tu perro, ni tu perro, ni tu perro, ni tu hombre Perdonaba tus errores ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡El aplauso para Eliseo Raúl Jr. Gracias, papá. Gracias, señoras. No se oye el aplauso para Eliseo. Gracias. Gracias a todos nuestros grandes amigos. También del grupo La Leyenda. Música Usted me cuenta que nosotros dos Vimos amantes Y que llegamos juntos a vivir Algo importante Me temo que lo suyo fue un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue un borrón En mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le rogué Que no se fuera Y de eso a Dios dejó a mi corazón Sin primavera Que anduve por ahí de bar en bar Llorando sin poderme olvidar Gastándome la piel en recordar Su juramento Perdón, no la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla Lamento contrariarla Pero yo No la recuerdo Música Usted me cuenta que hasta le rogué Que no se fuera Que no se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón Sin primavera Sin primavera Que anduve por ahí de bar en bar Llorando sin poderme la olvidar Gastándome la piel en recordar Gastándome la piel en recordar Su juramento Perdón, no la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla Lamento contrariarla Pero yo No la recuerdo Y rápidamente nos digamos Con otra de las grandes rolas Para toda Rosita Para que sigan ustedes Disfrutando más De este súper espectáculo En vivo totalmente Tus amigos los traileros Traileros del Norte Y aquí está Otra canción más Se llama La tabla, tabla del uno Música Estoy perdidamente enamorado De ti que aún pareces una niña Estoy terriblemente obsesionado Tu amor Y tu hermosura Me fascinan Tu amor Es el aliento de mi vida Yo calmo con amor Tus ansiedades Tenemos muchas cosas en común Tan solo Tan solo nos separan Tan solo nos separan Las edades Música El ser mayor Que tú me pone triste Muy pronto un nuevo amor Será tu dueño Tú tienes que olvidar Que me quisiste Y yo de amor Por ti me iré muriendo Música Música Tu amor es el aliento de mi vida Música Yo calmo con amor Yo calmo con amor Tus ansiedades Tenemos muchas cosas en común Tan solo nos separan Las edades Música El ser mayor que tú me pone triste Muy pronto un nuevo amor Muy pronto un nuevo amor Será tu dueño Tú tienes que olvidar Que me quisiste Y yo de amor Por ti me iré muriendo Música Arrastrando la cobija Y ensuciando el apellido Música Voy por esta mugre vida Como pájaro perdido Música ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te encuentro ¿Dónde diablos te has metido? Música Este anda gota y gota Corazón ¿Dónde te has ido? Música Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero Música Eso es mentira Mentira, mentira, mentira Por ti me muero Música Arrastrando la cobija Y ensuciando el apellido Música Voy por esta perra vida Voy por esta perra vida Como pájaro perdido Música ¿Dónde estás? Que no te encuentro ¿Dónde diablos te has metido? Música Este anda gota y gota Corazón Vuelve conmigo Vuelve conmigo Ya no te quiero 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 Música Eso es mentira Mentira, mentira, mentira Por ti me muero Música Arrastrando la cobija Y ensuciando el apellido Música Voy por esta perra vida Como pájaro perdido Música Música ¿Dónde estás? Que no te encuentro ¿Dónde diablos te has metido? Música Este anda gota y gota Corazón Vuelve conmigo Música Música Otra sorpresa Nada más Viene A este escenario Recibámonos Como él se merece Aquí está presente Ricky López Del grupo Desigual Música Padrito Música Muchísimas gracias por la invitación Claro que sí Encantadísimos con el gran señorón El aplauso que se escuche Para Ricky López El grupo desigual Se llama El Caimán Échale 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 Y échale Música Voy a empezar mi relato Con una leira con afán Voy a empezar mi relato Con una leira con afán En el pueblo de Abolato Se volvió un hombre Caimán En el pueblo de Abolato Se volvió un hombre Caimán Se va el Caimán Se va el Caimán Se va el Caimán Se va para Barranquilla Un día que me fui a bañar por la mañana temprano Un día que me fui a bañar por la mañana temprano Y un caimán muy singular con cara de ser humano Y un caimán muy singular Con cara de ser humano Se va el caimán, se va el caimán Se va para Barranquilla Se va el caimán, se va el caimán Se va para Barranquilla ¡Eso! Lo que come ese caimán es digno de admiración Lo que come ese caimán es digno de admiración Come queso y come pan Y toma tragos de ron Come queso y come pan Y toma tragos de ron Se va el caimán, se va el caimán Se va para Barranquilla Se va el caimán, se va el caimán Se va para Barranquilla Se va el caimán, se va el caimán, se va el caimán Se va el caimán, se va el caimán Yo sé que no me quieres ya Que resulté muy poco y no llenaste tu vanidad Yo sé que me vas a dejar Y sin decirme nada cuando despierte ya no estarás Yo sé que no voy a llorar Que no me pasa nada si tú te quedas o tú te vas Lo más que puede suceder Es que te busques otro y yo con otra te de olvidar Son las cosas que la vida nos viene enseñando a manejar No hay problema, no hay herida, quizá un recuerdo que comentar Son las cosas que la vida nos viene enseñando a manejar No hay problema, no hay herida, quizá un recuerdo que comentar No hay problema, no hay problema No hay problema, no hay problema Y yo te voy a olvidar No hay problema, no hay problema No hay problema, no hay problema Y yo te voy a olvidar Son las cosas que la vida nos viene enseñando a manejar No hay problema, no hay herida, quizá un recuerdo que comentar Son las cosas que la vida nos viene enseñando a manejar No hay problema, no hay herida, quizá un recuerdo que comentar No hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema Y yo, te voy a olvidar No hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema Y yo, te voy a olvidar Música Una mañana al despertar Quise abrazarte y ya no estabas Abrí la puerta y te encontré Con tus maletas arregladas Sin preguntarte te escuché Dijiste que te marchabas Que ya tu amor no existe en mí Que te perdone y es mejor así Que continuar en mi morada Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida cuerpo y alma Música Y pensar que te quise Como a nadie Amé en la vida Puse luna Puse luto en mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Música Esa mañana te perdí Perdí Al comprender que me dejabas Música Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida cuerpo y alma Música Y pensar que te quise Como a nadie Amé en la vida Puse luto en mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Música Anoche estuve llorando Horas enteras Pensando que solo tú eras Toda la causa De mi sufrir Mi vida Mi vida ¿Por qué te alejas? ¿Por qué me dejas? ¿Por qué me dejas? Si sabes Que en este mundo Sin tu cariño No he de vivir Ah Como sufre mi pecho Por Dios no hay derecho Que tú seas así Yo 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 no puedo aguantarme Si tú no regresas Me voy a morir Anoche Anoche estuve llorando Horas enteras Horas enteras Pensando en ti Vida mía La luz del día Me sorprendió Después Me quedé dormido Y en ese sueño Logré Tenerte en mis brazos Se fue mi llanto Y murió el dolor Ah Como sufre mi pecho Por Dios no hay derecho Que tú seas así Yo 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 no puedo aguantarme Si tú no regresas Me voy a morir Por darle a mis hijos Lo que yo no tuve Sin ver Consecuencias Al tráfico Entré Cansado De darles Tan solo Miserias Con Mísero Sueldo Que siempre Gané Los tiempos Pasaron La plata Llegaba El pan En la mesa Por siempre Sobró El coche A la puerta Dinero En la bolsa Mi esposa Elegante De mis hijos Y yo Pero ahí La de malas La ley No perdona Maldito Compadre Que me Denunció No pudo A lo macho Aguantar El castigo Y como un cobarde Mi nombre Eres Dios Dios Años De cárcel De pena Me vino Por buena Conducta Pagaba Con Al ir A mi casa Mi esposa No estaba Se había Marchado Mis hijos También Aquel Licenciado Aquí En Di Mi caso Ahora Comprendo Por qué Lo perdió Se llevó Mi plata Se llevó A mi esposa Es el peor Castigo Que estar En prisión Aquí Aquí estoy De nuevo Por doble Delito Mate A los Infieres Porque Era De ley No hay Hombre Que aguante Traiciones Como estas Aunque Tras las Rejas Él Vuelva Otra Vez Aprendí contigo Mil maneras De besar Aprendí contigo A estar Despierto Y a soñar Aprendí De todo Pero Ahora Que no Estás Descubrí Que nunca Aprendí Cómo Olvidar Aprendí Caricias Todas Nuevas Para Mi Conocí La vida En mil Formas Junto A ti Aprendí A dar Todo Sin Pensar En Recibir Pero La manera De olvidar Nunca Aprendí Aprendí A tu lado A ser Fiel Amante Aprendí A adorarte Nada Más A ti Aprendí Aprendí A tu lado A ser Fiel Amante Pero no Me enseñaste Cómo Vivir Sin Aprendí 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 Las cosas Que se dicen Del amor Y hasta Muchas otras Que inventábamos Los dos Y yo Yo de los Amantes Aprendí A ser El mejor Y hoy Para olvidarte Dime Que hago Por favor Aprendí Aprendí A tu lado A ser Fiel Amante Aprendí A adorarte Nada 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 Más A ti Aprendí A tu Lado A ser Fiel Amante Pero no Me enseñaste Cómo Vivir Sin Ti Destape Otra Botella Y Le Di El Primer Trago Recordando Muy Vago Lo Que Fuiste Pa Mí Como A media Botella Sentí Ganas De Verte Para Que Tú Me Expliques Por Qué Piensas Así Si Duramos Veinte Años Cultivando El Cariño Que Nos Dio Tantos Hijos Ven Y Dime Por Qué O Es Que Ya No Te Acuerdas De Un Fracaso En Tu Vida Me Destrozo Mi Pecho Y Contigo Me Casé Yo Cometí Una Falta Parecida A La Tuya Pero Tú No Perdonas Como Yo Perdoné Al Contrario Me Pones A Mis Hijos En Contra Dios Diosito Te Perdoné Y a Mis Hijos También Si Duramos Veinte Años Cultivando El Cariño Que Nos Dio Tantos Hijos Ven Y Dime Por Qué O Es Que Ya No Te Acuerdas De Un Fracaso En Tu Vida Me Destrozo Mi Pecho Y Contigo Me Casé Mes Me Te Te De Te 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 Antes de que te vayas déjame darte un beso en la boca Quiero que en ese beso te lleves todo el sabor a mí Si tú lo has decidido irte mi vida Vete déjame solo con mi tristeza y con mi dolor Antes de que te vayas quiero decirte Lo mucho que te amaba y te adoraba sin condición Tú fuiste en mi vida mi único anhelo Ahora que tú te marchas también te llevas mi corazón Yo si te di mi vida sin condiciones Yo me entregaba todo a la pasión Me regalé mi vida sin ambiciones En cambio recibía solo limosnas de tu falso amor Ya me has dejado solo Sin tu cariño Ya no me queda nada Solo desearte que seas feliz Si tú así lo has querido Vete en mi vida Déjame que me quede Con mi tristeza y con mi dolor Yo si te di mi vida sin condiciones Yo me entregaba todo a la pasión Te regalé mi vida sin ambiciones En cambio recibía solo limosnas de tu falso amor Con mi tristeza y con mi dolor Es mejor que nadie Es mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amara Aunque nadie te amara Igual que yo Lleno estoy de razones Pa' despreciarte Más sin embargo quiero Que seas feliz Que ayer en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Dile a quien te pregunte Que no te pise Diles que te engañaba Que fui lo peor Echame a mí la culpa Echame a mí la culpa De lo que pase Echame a mí la culpa Echame a mí la culpa Echame a mí la culpa Dile a quien te pregunte que no te quise Diles que te engañaba, que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pasé Cúbrete una espalda con mi dolor Que allá en el otro mundo en vez de infierno Encuentres gloria y que una nube de tu memoria Que borre a mí La espada de la tristeza Traspasaba su cabeza y le partía el corazón Se agachaba y lo miraba Y otra lágrima rodaba Y caía sobre el cajón Fue un beso de despedida El que le dio en la mejilla Después la tapa cerró Y enseguida preguntaba Que como se le nombraba Aquel que a un hijo perdió Si le llaman huerfanito Aquel que a sus padrecitos Los tuvo y los vio morir Díganme como le llaman Al que un pedazo del alma Le arrancaron como a mí Si al hombre que ante una fosa Se despidió de su esposa Se despidió de su esposa Le llaman viudo señor Díganme como a mí Díganme como identificar A un hombre cuando le quitan Un trozo del corazón Y al bajar el cuerpo al pozo Le cantaba entre sollozos Que le quebraba la voz Después volteó al cielo y dijo Tener que enterrar a un hijo No tiene nombre señor No decías que no Ibas a extrañarme No decías que no Ibas a rogarme Y que no era yo Tu mejor partido Así me dijiste cuando te marchaste Y me echaste al olvido No decías que no Que iba a enamorarte Y como olvidar Que no era de tu clase Y hoy te veo volver Con la cara al suelo Sé que fracasaste Y hoy has regresado Buscando consuelo No te pañique Ya no estoy llorando Con esto no es la muerte Que soy más mereces Por haberte ido Pagarás con creces Te fuiste a buscar El galón perfecto Y no lo encontraste Yo sin escarbar Me encontré el amor Que vino a reemplazarte No te pániques No lo hagas de tos Esto no es el fin Así como sufres Me lloras Me imploras Lo hice yo por ti Vete por favor Que no encontrarás Lo que andas buscando Eres buena actriz Pero tu papel de protagonista No te pániques Ya no estoy llorando Con esto no es la muerte Con esto no es la muerte Que soy más mereces Por haberte ido Pagarás con creces Te fuiste a buscar El galón perfecto Y no lo encontraste Yo sin escarbar Me encontré el amor Que vino a reemplazarte No te pániques No lo hagas de tos Esto no es el fin Así como sufres Me lloras Me imploras Lo hice yo por ti Vete por favor Que no encontrarás Lo que andas buscando Eres buena actriz Pero tu papel de protagonista Ya te lo ganaron Al fin A ver, todos, todos, todos A ver si es cierto Que están escuchando Los traileros Que se oigan todos E-O E-O No se oye Monterrey Más fuerte Todos, todos E-O E-O ¿Y dónde están Las chicas, chicas del coro? Y continuamos, continuamos porque viene otra de las grandes rolas matonas, matonas Se está grabando en vivo y ustedes son los testigos La Fem Music Hall, la raza de Ciudad Guadalupe La raza de Monterrey Y la gente de San Nicolás de los Garzas En vivo y para ti, los traileros del norte Ahora sí que se oye ese grito Apartamento 3, donde mi vida Sufrió tormento Recuerdo aquel ayer Que no borro Mi pensamiento Apartamento 3 Que fue testigo De mi luna de miel Pero el destino cruel Quiso que todo no pudiera ser Apartamento 3 Si un cataclismo te derrumbara Me riera del ayer Con tal que todo Ahí borrará Apartamento 3 Y esa maldita Que traicionera Confió en la candela Que te destruya Apartamento 3 Si un cataclismo te derrumbara Me riera del ayer Me riera del ayer Me riera del ayer Con tal que todo Apartamento 3 Apartamento 3 Y continuamos Continuamos con otra de las grandes De las grandes melodías incluidas Con el gusto y el cariño de siempre Para todos ustedes Y aquí está Esta canción se llama Cuando arrastré mi orgullo Me retiro por motivos de salud Y adiós a todos Alguien dice que me espera un ataúd Pues ya ni modo Me jugué toda la vida en un albur Y lo he perdido Como buen apostador que soy No estoy arrepentido No me tuve compasión Y el corazón Me está fallando Y aunque el alma se me llena de dolor No estoy llorando Solamente me preocupa que no estoy Bien preparado Para irme de este mundo seductor Sin extrañarlo No hice fortuna porque fui Algo loco y soñador Un parrandero y jugador Y enamorado Pero del mundo su esplendor Siempre gocé de lo mejor Bendito Dios que me hizo el más afortunado No me tuve compasión Y el corazón Me está fallando Y aunque el alma se me llena de dolor No estoy llorando Solamente me preocupa que no estoy Bien preparado Para irme de este mundo seductor Sin extrañarlo No hice fortuna porque fui Algo loco y soñador Un parrandero y jugador Y enamorado Pero del mundo su esplendor Siempre gocé de lo mejor Bendito Dios que me hizo el más afortunado Y enamorado Amorado Música Esta es la cumbia del gallito Copetón Esta es la cumbia del gallito Copetón Cinco gallos a matar, los mata con espolón Cinco gallos a matar, los mata con espolón Copetón, Copetón, mi gallito Copetón Copetón, Copetón, mi gallito Copetón Muchas muchachas me dicen a mí Vamos al baile que quiero cantar Y también bailar la cumbia del gallito Copetón Donde quiera que ha jugado, lo respetan de a montón Copetón, Copetón, mi gallito Copetón Copetón, Copetón, mi gallito Copetón ¿Qué quiere que cantaba el gallo? El gallito Copetón Me gusta bailar la cumbia, de puntitas y talón Copetón, Copetón, mi gallito Copetón Copetón, Copetón, mi gallito Copetón Esta es la cumbia del gallito Copetón Esta es la cumbia del gallito Copetón Cinco gallos a matar, los mata con espolón Cinco gallos a matar, los mata con espolón Copetón, Copetón, mi gallito Copetón Copetón, Copetón, mi gallito Copetón Muchas muchachas me dicen a mí Vamos al baile que quiero cantar Y también bailar la cumbia del gallito Copetón Donde quiera que ha jugado, lo respetan de a montón Copetón, Copetón, mi gallito Copetón Copetón, Copetón, mi gallito Copetón ¿Qué quiere que cantaba el gallo? El gallito Copetón Me gusta bailar la cumbia, de puntitas y talón Copetón, Copetón, mi gallito Copetón Copetón, Copetón, mi gallito Copetón Muchas muchachas me dicen a mí Vamos al baile que quiero cantar Y también bailar la cumbia del gallito Copetón Donde quiera que ha jugado, lo respetan de a montón Copetón, Copetón, mi gallito Copetón Copetón, Copetón, mi gallito Copetón ¿Qué quiere que cantaba el gallo? El gallito Copetón Me gusta bailar la cumbia, de puntitas y talón Copetón, Copetón, mi gallito Copetón 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 No podemos dar marcha atrás en el reloj Pero podemos darle cuerda a lo que falta Es imposible evitar lo que pasó El golpe que se dio, nadie lo cambia No podemos dar marcha atrás en el reloj Pero sabemos que el final es lo que importa No fui el primero, tú has tenido ya otro amor Si el último es mejor, es lo que cuenta Te voy a amar con la fuerza de un ciclón Voy a lograr que me quieras para siempre Y voy a ser quien te acompaña hasta el final Tu último querer contigo hasta la muerte Te voy a amar con toda el alma que me queda Voy a quererte como nunca te han querido Y aun contra el tiempo y la ventaja que me llevas Aun siendo el último, seré tu preferido Te voy a amar con la fuerza de un ciclón Voy a lograr que me quieras para siempre Y voy a ser quien te acompaña hasta el final Tu último querer contigo hasta el final Tu último querer contigo hasta la muerte Te voy a amar con toda el alma que me queda Voy a quererte como nunca te han querido Y aun contra el tiempo y la ventaja que me llevas Aun siendo el último, seré tu preferido Y aun contra el es desinzumbro Y aun contra la muerte Líbrame Dios, que no se arraigue esa mujer más de la cuenta Que no me parta el corazón tanta tristeza Que se me borre de una vez de mi cabeza Líbrame Dios, que no me falten esos besos en mis labios Que no se sequen hoy mis ojos por llorarle Que no me muera de dolor por tanto amarle Líbrame Dios, de sentir ganas de tenerla nuevamente Y de buscarla diariamente entre la gente Líbrame Dios, que no se quede aquí en mi mente Líbrame Dios, que ahora no extrañe sus caricias cada noche Que no me falte de su amor todo el derroche Que no me arranque el corazón Líbrame Dios Líbrame Dios, de sentir ganas de tenerla nuevamente Y de buscarla diariamente entre la gente Líbrame Dios, que no se quede aquí en mi mente Líbrame Dios, que ahora no extrañe sus caricias cada noche Que no me falte de su amor todo el derroche Que no me arranque el corazón Líbrame Dios Líbrame Dios, que ahora no extrañe sus caricias cada noche Líbrame Dios, que ahora no extrañe sus caricias cada noche Me pegaste donde a un hombre más le duele Más ni creas que me vas a hacer llorar Eres más fácil que la tabla del uno Y ni sueñes con que vuelva que lo dudo Que tus manos un día vuelvan a tocarme Y tus labios nunca más me besarán Yo voy a darte donde a ti te duele más Todito el daño te lo voy a regresar Bien dice el dicho la venganza es aún más dulce Y destrozarte sé que lo voy a gozar Y voy a darte donde yo se más te duele Con tu amiguita preferida vas a verme Y pa' acabarte de una vez de rematar A tu hermanita también me la he de ganchar Eres más fácil que la tabla del uno Y ni sueñes con que vuelva que lo dudo Que tus manos un día vuelvan a tocarme Y tus labios nunca más me besarán Yo voy a darte donde a ti te duele más Todito el daño te lo voy a regresar Bien dice el dicho la venganza es aún más dulce Y destrozarte sé que lo voy a gozar Y voy a darte donde yo se más te duele Con tu amiguita preferida vas a verme Y pa' acabarte de una vez de rematar A tu hermanita también me la he de ganchar Y tu hermanita también me la he de gan qui Y tu hermanita así que lo voy a ir Eres más刺です Y la ab announced Y la me lo he de gantrack Y la demanita Me la he de gancha Tu hermanita Hoy que al final de cuentas quieres irte Porque de mi cariño te has cansado Jamás voy a olvidar que me quisiste Te debo agradecer lo que me has dado Tú fuiste lo mejor que yo he tenido Y yo fui para ti un amor sincero Te quise como a nadie había querido Por eso y que te vas estoy sufriendo Si un día fui tu juguete preferido Hoy quiero negociar la despedida Pedir que no me cubras con tu olvido Que me recuerde siempre mientras vivas Si ya te vas que tengas buena suerte Te advierto que no quiero ser tu amigo El día que tú decidas regresarte Aquí está tu juguete preferido Si un día fui tu juguete preferido Hoy quiero negociar la despedida Pedir que no me cubras con tu olvido Que me recuerde siempre mientras vivas Si un día fui tu juguete preferido Si ya te vas que tengas buena suerte Si ya te vas que tengas buena suerte Te advierto que no quiero ser tu amigo El día que tú decidas regresarte Aquí está tu juguete preferido Con un adiós Quieres borrarlo todo Fue fácil para ti Decirme voy Lo siento amor ni modo Como si nada Como si lo he vivido Entre tú y yo Entre tú y yo Solo un juego fue Algo sin importancia Fuego que se apagó Pasión de algunas horas Leña que ya no ardió Es una lástima De tanto amor perdido De tanto amarte Se me ha quedado el corazón vacío Como si nada Como si lo he vivido Entre tú y yo Entre tú y yo Solo un juego fue Algo sin importancia Fuego que se apagó Pasión de algunas horas Pasión de algunas horas Leña que ya no ardió Es una lástima De tanto amor perdido De tanto amarte Se me ha quedado el corazón vacío Yo sé muy bien Que has pasado noches Sin poder dormir Y sé muy bien Que un recuerdo siempre Te hace sonreír Yo sé muy bien Que huyes de la gente Y vas por ahí Suspirando a solas Viendo las estrellas Y pensando en mí ¿A poco no deseas sentir Que mi calor Te quite el frío? ¿A poco no quieres volver A saborear un beso mío? ¿A poco no deseas estar Muy junto a mí Siempre conmigo? Yo, ¿A poco no? Lo sé muy bien Porque también Igual que tú Siento lo mismo ¡A poco no deseas sentir! Que mi calor te quite el frío ¿A poco no quieres volver a saborear un beso mío? ¿A poco no deseas estar muy junto a mí? Siempre conmigo ¿A poco no? Lo sé muy bien Porque también, igual que tú, siento lo mismo ¿A poco no? 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 Música Chiamata Te voy a dar un consejo Yo soy joven, no soy viejo Pero conozco la vida Chiamata Me engañé con tu estatura Eres linda y eres pura Pero eres una criatura Chiamata Chiamata No quiero decepcionarte La madera de tu lápiz Trasciende tu vestidura Chiamata Vuelve a tu escuela querida Que los libros Que los libros aunque esperan Termina con tu carrera Chiamata El decirte El decirte eso me apena Pero sé que tú eres buena Yo perdono tu inocencia Música 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 Vuelve a tu escuela querida Vuelve a tu escuela querida Que los libros aunque esperan Termina con tu carrera Música Música Chiamata El decirte eso me apena Pero sé que tú eres buena Yo perdono tu inocencia Música 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 Lo que esperabas de él, verás que todo ha sido un espejismo Terrible decepción, será la que te lleves de tu amigo Y el mundo de pasión, que sueñas lo desechas hoy conmigo Comparame con él, cuando lo estés amando Seguramente él, te dejará llorando Y sufrirás por siempre, la insatisfacción Él no va a complacerte nunca, como lo hice yo Música Ojalá y me compararas, chiquitita Música Comparame con él, y luego notarás la diferencia Es principiante él, en cambio yo tengo años de experiencia Terrible decepción, será la que te lleves de tu amigo Y el mundo de pasión, que sueñas lo desechas hoy conmigo Comparame con él, cuando lo estés amando Seguramente él, te dejará llorando Y sufrirás por siempre, la insatisfacción Él no va a complacerte nunca, como lo hice yo Música 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 Padre, quiero confesarme Estoy casado con una mujer buena Y no soy feliz Estoy enamorado De una que no sabe Que mi cariño le pertenece a otra Por la ley de Dios Padre Me casé en su iglesia Música Con el divorcio no remedio nada Pues yo creo en Dios Música Yo le pertenezco Pero no la quiero Ese pecado Que ya está castigado Quiero su perdón Música Padre Me casé en su iglesia Música Con el divorcio no remedio nada Pues yo creo en Dios Pues yo creo en Dios Yo le pertenezco Pero no la quiero Ese pecado Que ya está castigado Quiero su perdón Música 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 Entre las cosas que guardaba mi mamá Música Hay una carta que al marchar se nos dejó Música Muy bien cerrada y amarrada con listón Música Decía en sus letras Música A mis hijos con amor Música Cuando no vuelva a ver brillar el sol Música Ni alas sabes volar con libertad Música Aunque jamás los vuelva a acariciar Música Los sentirán que los estoy queriendo No hay solución, los tengo que dejar Ya no estaré, me tengo que marchar Más a su paso, irá mi caminar Y los iré siguiendo El día que sienta la brisa en su piel Es que el Señor en lluvia me volvió Y regresé a besarlos Y con el viento todo el tiempo volveré Aunque sus ojos no me puedan ver Lo seguiré gozando No hay solución, los tengo que dejar Ya no estaré, me tengo que marchar Más a su paso, irá mi caminar Y los iré siguiendo Y cuando escuchen de las aves su cantar Será mi voz, que ha regresado a murmurar Que los estoy amando Ya no estaré, pero en sus hijos me verán Cada caricia y cada beso que les den Los estaré gozando Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se oye muy triste un lamento, de un corazón que agoniza Y en medio de su tormento, a un cura implora una misa Señor, vasallo de Dios, vas a saber mi pecado Voy a contarte mis penas, hoy que me siento acabado En este mundo Señor, a una mujer engañé Siendo yo un hombre casado, amarla siempre juré Tal vez no tenga perdón, este pecado mortal Pero la quiero Señor, y no la puedo olvidar En este mundo Señor, a una mujer engañé Siendo yo un hombre casado, amarla siempre juré Tal vez no tenga perdón, este pecado mortal Pero la quiero Señor, y no la puedo olvidar Algo presiento, porque me dices que me quieres Y no siento, porque me alejas de tu lado, no lo entiendo Y no te detienes, que me desbocas con tus celos y me hieres Quiero marcharme, pero me envuelves en tu lecho y me detienes ¿Qué juego es este? Pues te arrepientes al sentir que me has herido Pues si me alcanzas, y me pides que regrese A disfrutar con más pasión lo prohibido Música Ya no me ofendes Ya no me ofendes, y te doy besos de los pies hasta la frente Música Se escuchan gritos de pasión, como de un demente Música Llorando dices, que te perdone porque ya me has comprendido Música Pero que explique, con quien viví Lo que esta vez me has aprendido Música ¿Qué juego es este? Pues te arrepientes al sentir que me has herido Pues si me alcanzas, y me pides que regrese Así me alcanzas, y me pides que regrese A disfrutar con más pasión lo prohibido Música ¿Qué juego es este? Pues te arrepientes al sentir que me has herido Música Pues si me alcanzas, y me pides que regrese A disfrutar con más pasión lo prohibido Música 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 Posiblemente creen que no soy bueno Me gusta recibir sin dar bastante Me gusta que me llenen de caricias Me gusta que me quieran sin rogarles Yo siempre te advertí de mis defectos No quiero que me sientas vanidoso En esto del amor soy muy callado Perdona si no soy tan cariñoso Pero si así me quieres Pero si así me gustas Puedo contarle al mundo Que a ti te gusta Mi forma de quererte Y darte mi calor Música No eres como otras Aquellas que se espantan de mi amor Música Dulce amor Probablemente Probablemente me faltan palabras Para decirte que te quiero Porque nadie Ha sabido comprender mis sentimientos Pero ahora Pero ahora pienso La mujer ideal que yo he soñado Siento tenerla Siento tenerla aquí Siento tenerla aquí muy dentro Yo siempre te advertí de mis defectos No quiero que me sientas vanidoso En esto del amor soy muy callado Perdona Perdona si no soy tan cariñoso Pero si así me quieres Pero si así me quieres Pero si así me buscas Puedo contarle al mundo Que a ti te gusta Mi forma de quererte Y darte mi calor No eres como otras Aquellas que se espantan de mi amor Oh.. Oh, oh, oh Me dicen los que saben mi secreto Que es absurdo lo que quiero pretender Que me importa que me digan Si yo siento que con la fuerza de mi alma También me vas a querer El brillo de tus ojos me lo ha dicho Que sabes lo que siento aquí por ti Me gusta que compartas mi secreto Que pronto a todo el mundo he de decir Cariño, si la presencia de otro amor nos inquieta Tú sabes que yo no tendría con qué competir Porque todo te lo he dado Todo lo que soy y todo lo que tengo es para ti Piensa que el amor requiere sacrificios Y para poder lograrlo Y para poder lograrlo Tiene, tiene que ser así El brillo de tus ojos me lo ha dicho Que sabes lo que siento aquí por ti Me gusta que compartas mi secreto Que pronto a todo el mundo he de decir Y para poder lograrlo Y para poder lograrlo Y para poderbobobobobobobobo consolidated Y para poderlobobobobobobobobobobobobobobobokat Música Cuando te conocí dejé un gran amor por ir tras de tus pasos Me enamoré de ti y quise verte aquí nomás entre mis brazos Te di mi corazón y loco de ilusión me entregué todo completo ¿Cómo iba a imaginarme que por ti se iba a convertir mi vida en un infierno? Me sucedió lo peor, no sé por qué mi Dios te puso en mi camino Porque me fuiste infiel y necio yo también me hubiera contenido Maté sin compasión al hombre con quien tú burlaste mi cariño Y en ti quedó frustrado mi rencor pues me tembló de amor el dedo en el gatillo Porque después de hacerme tanto mal te pude perdonar Por Dios que no lo entiendo Si estoy tras estas rejas es por ti Y habiendo sido así yo todavía te quiero Música Y hoy siempre que alguien viene a visitarme Si acaso no es mi madre deseo verte a ti Música Y me avergüenza que por ti fui a equivocarme Y hoy viene a consolarme la que dejé por ti Porque después de hacerme tanto mal Te pude perdonar Te pude perdonar por Dios que no lo entiendo Si estoy tras estas rejas es por ti Y habiendo sido así yo todavía te quiero Música Y hoy siempre que alguien viene a visitarme Si acaso no es mi madre deseo verte a ti Y me avergüenza que por ti fui a equivocarme Y hoy viene a consolarme la que dejé por ti Hijo de mi alma escucha bien estas palabras Música No las eches por favor al saco roto Son consejos que te servirán de guía Por si quieres algún día llegará viejo Triste es llegar a ser un pobre anciano Pero es más triste no llegar Debes creerlo Música Los caminos de la vida son inciertos Yo he tenido en mis andares mil tropiezos Cada golpe que te va dando la vida Son lecciones que te hacen ir aprendiendo Yo quisiera que jamás tú tropezaras Pero sé que nadie aprende en cuero ajeno Música Cada vez me acerco más al campo santo Y ya de tanto vivir estoy cansado Ya he perdido hasta la cuenta de mis años Y mi Dios del cielo ya me está llamando Para cuando ya no esté yo en este mundo Y no quieras ir de tropiezo en tropiezo Solo fíjate muy bien en donde pisas Y no olvides los consejos de tu viejo Música Esta vida está llena de perdiciones Pero no hay que ser mala cabeza Porque sé que cada vez que te equivoques Siempre tienes que pagar las consecuencias Así como yo he pagado mis errores Y es por eso que ya tengo la experiencia Si pudiera yo estaría siempre a tu lado Pero ya mis días están contados De ti ya tan solo queda despedirme Y decirte hijo mío cuánto te he amado Cuando tengas un hijo te darás cuenta De que tu sangre es el tesoro más sagrado Música Cada vez me acerco más al campo santo Y ya de tanto vivir estoy cansado Ya he perdido hasta la cuenta de mis años Y mi Dios del cielo ya me está llamando Para cuando ya no esté yo en este mundo Y no quieres ir de tropiezo en tropiezo Solo fíjate muy bien en donde pisas Y no olvides los consejos de tu viejo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gracias!